Dale, 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 dale Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tú sabes qué cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, Cló! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira cómo dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romando esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacatá Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la Tacatá, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Mira cómo dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieza la fiesta, tacata Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y a todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Tacata, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Le robo, bro Le robo, bro Le robo, bro Lle robo nhưdi, bacanka touteSU eine de la que ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Oh, you touch my Tra La La Mmm, my Ding Ding Dong